El diputado federal por el distrito de Zongolica, Tomás López Landero, manifestó que la caña se está exportando más hacia Estados Unidos, África y Asia, ya que lo que se necesita es sacar el azúcar del país para poder estabilizar el precio del mercado. La comisión de la caña, pues bueno, seguimos en la comisión, no estamos estableciendo el precio del mercado, estamos exportando más a otros países, fuera de Estados Unidos, África, Asia, para poder estabilizar el precio del mercado. Porque bueno, lo que se necesita aquí es que hay una sobreoferta y hay que sacar del país el azúcar para que podamos estabilizar el precio del mercado. Yo creo que vamos muy bien en la compra que hemos estado vendiendo fuera de México. El legislador señaló que el problema de la caña es un problema de mercado, ya que si hay una sobreproducción mundial baja el precio. Y aseguró que si la caña no fuera negocio, entonces ¿para qué la siguen sembrando? El problema de la caña no es un problema de clima, es un problema de mercado. O sea, bueno, si hay una sobreproducción mundial y una sobreproducción aquí, bueno, pues baja el precio. Lo que es importante es que baje el pueblo, que no baje nada más en números, que el pueblo sepa que lo está sintiendo que tenga el beneficio de la baja, como en el limón. Bueno, si el limón está muy alto, bueno, ¿y por qué es tan barato? ¿por qué no baja? Pero vuelvo a repetir el problema de mercado. Si esto no fuera un negocio, ¿para qué sigue sembrando? Es un negocio, si no lo siembras. Lo que haces es que antes ganabas mil, dos mil pesos por tonelada, y ahora ganas quinientos, no, ya no es negocio. No, si sigue siendo negocio, es que antes ganabas mucho. Si tú te dedicas a la venta de ropa y compras diez mil piezas de ropa que vas a vender al año que entran, y no se vendieron porque hubo, la culpa no tiene el gobierno. O sea, cada quien toma su riesgo en cuanto a tu negocio. Si yo tengo un negocio y no vendo porque estoy muy caro en el precio, pues tengo que cerrar mi negocio porque es negocio. Porque no, si hubiera una, o algo, o que el clima, o que hubo un huracán, hubo un desbaste, bueno, hay recursos porque es una emergencia. Pero cuando es un negocio, yo no tengo nada que ver. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.